de la ciudad de Villarrica Paraguay aquí presentamos el noticiero regional de Radio Guairá a través de la señal del canal cuarenta y nueve de Red Guaraní el canal de la familia en duplex con Radio Guairá AM ocho cuarenta Muy buenas tardes que tal como están bienvenidos a una edición más del noticiero regional de Radio Guairá hoy jueves cinco de diciembre a continuación nuestros principales titulares Impulsan campaña juntos contra el dengue que fue presentado hoy en Villarrica con la presencia de autoridades de instituciones involucradas se necesitan por lo menos dos médicos para que funcione bien la parte de urgencias en el hospital regional del IPS de Villarrica pero por el momento se podrá seguir solamente con uno según explicó el director proyecto de recapado de la ruta ocho continuaría recién en el 2014 según explicó el intendente de Borja Oscar Silvera si desea tener éxito en sus ventas le ofrecemos llegar verdaderamente a la gente anuncie con el grupo Guairá no sólo tenemos la mayor cobertura efectivamente tenemos la mayor audiencia radio Guairá AM ochocientos cuarenta noventa y dos punto cinco FM radio colmenar y el noticiero regional de radio Guairá en el canal cuarenta y nueve para anunciar en cualquiera de los tres medios comuníquese con nuestra administración al teléfono cero quinientos cuarenta y uno cuarenta y tres novecientos cincuenta hágase conocer a través de los medios que llegan de verdad y desarrollamos nuestra primera información en este caso impulsan la campaña juntos contra el dengue el lanzamiento se realizó en la ciudad de Villarrica sobre esto y sobre el trabajo del CENEPA habló el doctor Silvio Ortega director de la institución mi compañero BOCO ¿la 주세요? ¿la pero también sobre las historias, bueno, eso es el de que hay que entrar en la pared, es fundamentalmente, es lo que hace que la gente piense de que está muy bien, que está en una planta de nuestros pasos, en los guardados, en los amplios, en los que están en un momento en los que tienen que estar con los niños, porque hay que ser un de las plantas de la pared, porque siempre hay que ser muy bien, pero siempre hay que ser un de las plantas de la pared, de las familias continuan directamente a distancia, y de las formas para que la gente se instala, y cada vez se basa lo que se dependen de la expectativa de esta aplicación en el acceso a la los servicios de aplicación en las escuelas como la vía, digamos que podrían volver a la aplicación de aplicación y litera para las aplicaciones en la aplicación en la aplicación necesita la aplicación, y cuando suele ser en el documento o la aplicación, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy podemos estar trabajando acá en el Guairá, en la ciudad de Villarrica, con toda la comunidad. Muy agradecido por ellos, en la persona de la compañera LIBE, del Comité Coordinador, y a todos los integrantes de los distintos comités de Comisipar Limitada. La FECOPAR está trabajando en alianza con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Muchas gracias a todas las autoridades presentes, representantes del Ejército, de la Gobernación, de la Intendencia y a todas las dependencias del Ministerio que están trabajando con nosotros. Fue una iniciativa muy importante desde el movimiento cooperativo, en donde la Federación tomó la aposta, nos pusimos a disposición del Ministerio y estamos trabajando muy fuertemente en alianza. Asistimos donde se presentan las alertas de dengue, principalmente en la Asunción. En los barrios donde se prende la luz roja, donde hay el semáforo, donde aparecen los casos, donde se enciende la luz roja. Ahí estamos presentes con un poquitito de nuestros recursos para colaborar en esta campaña. Sabemos que es una lucha diaria, después de cada lluvia, después de cada momento en donde se junta un poco de agua, ahí tenemos que estar atentos para limpiar y eso también estamos aprendiendo en la Federación, gracias al trabajo con el Ministerio, con la gente del CENEPA que nos está acompañando muy de cerca. Entonces nosotros estamos a disposición desde la FECOPAR con las distintas regiones sanitarias. Hoy nos toca con la cuarta, entonces trabajando muy atentamente. Agradecemos el espacio que nos brindan y con el compromiso que tenemos a partir del séptimo principio cooperativo de aporte y ayuda a la comunidad, estamos trabajando muy intensamente con esto y esperamos seguirlo haciendo el siguiente año. Gracias a Villarrica por la oportunidad, a las autoridades del Ministerio, de la Gobernación, a la Intendencia, a toda esta comisión interinstitucional que se formó acá en el Guairá para luchar contra el dengue, a la gente del CENEPA y estamos siempre dispuestos con materiales, con nuestra gente. Y el doctor Carlos Martín Alfaro, director de la Cuarta Región Sanitaria, se refirió a algunas necesidades en la comisión de cero dengue en Guairá. Gracias. 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 Impuestos a los granos al archivo. Según informó el diario ABC Color, el Senado aceptó hoy el veto del presidente Horacio Cártez a la ley del impuesto a la exportación de la soja, trigo, maíz y girasol en estado natural. El proyecto de esta manera va al archivo. La Cámara de Senadores también aprobó el uso del grillete electrónico para presos, según refiere ABC Color. La Cámara de Senadores aprobó en general con modificaciones la incorporación de grilletes electrónicos para ubicación de personas con prisión domiciliaria, sin embargo, se postergó el estudio en particular del proyecto. Si desea tener éxito en sus ventas, le ofrecemos llegar verdaderamente a la gente. Anuncie con el Grupo Guairá. No solo tenemos la mayor cobertura, efectivamente tenemos la mayor audiencia. Radio Guairá, AM 840, 92.5 FM, Radio Colmenar y el noticiero regional de Radio Guairá en el canal 49. Para anunciar en cualquiera de los tres medios, comuníquese con nuestra administración al teléfono 0541-43-950. Hágase conocer a través de los medios que llegan de los medios que llegan a la gente. Sintonice la 840, amplitud modulada. Radio Guairá, voz de progreso y cultura desde el corazón de la patria. Neurociencias del doctor Juan Carlos Vera Baez y la doctora Helen Carolina Vera Baez. Pone a su disposición tecnología de última generación para sus estudios. Ahora cuenta con una moderna máquina de resonancia nuclear magnética. Neurociencias. Realiza tomografías, electroencefalograma, electrocardiogramas, radiografías. Atiende en medicina familiar. Neurociencias. En Coronel Oviedo y Alberdi, Villarrica. Telefax 0541-42-744. Asociate a la cooperativa Coopeduc Limitada. Requisitos para ser socio. Haber cumplido 18 años. Fotocopia de cédula de identidad. Participación en charla educativa. Certificado de antecedentes policiales o judiciales. Recibo de pago agua al uso teléfono. Datos de dos socios proponentes. Dos fotos carnet en caso de agencias. Gastos administrativos 50.000 guaraníes no reembolsables. Más 18.000 guaraníes mensuales. A ser distribuidos en 8.000 guaraníes en aporte. 5.000 guaraníes en solidaridad. 2.000 guaraníes en cepelio. 2.000 guaraníes en salud. Y 1.000 guaraníes en fondo deporte. Total a abonar 68.000 guaraníes. Asociate a la Coopeduc Limitada. Cedipa. Centro de Diagnóstico Pasteur. Análisis Clínicos y Bacteriológicos. Ecografía en general. Radiografía. Electrocardiograma. Mamografía. A cargos del doctor Carlos González Leizón y la doctora Gloria Recaldez de González. Horarios de atención de lunes a viernes de seis treinta a dieciocho horas. Sábados de seis treinta a doce horas. Atendemos a asegurados de Asismeda. A su saluda. Comecipar. El Sol. Inste. Medital. Meb. Migone. Oami. Odontomédica. Promeb. Sanatorio americano. Ibero. Descuentos especiales a socios de Coopeduda. Alejo García entre catorce de mayo y al verde. Teléfonos cero quinientos cuarenta y uno cuarenta y dos seiscientos ochenta y seis y cuarenta y tres quinientos treinta y tres Villarrica. Luego del noticiero regional en la programación de Radio Guairá llega el momento de la música y tomamos un romántico sendero con las últimas luces del ocaso en Camino a la Noche con la conducción de Osvaldo Martínez y a partir de las veintidós treinta definitivamente ingresamos al Salón de los Recuerdos en Tango y Folclore con Osvaldo Martínez. Radio Guairá. Periodística y musical. Voz de progreso y cultura desde el corazón de la patria. El Ministerio de Educación realiza los trabajos de apresto para el inicio de clases del veinticuatro de febrero del dos mil catorce. Esperan que las empresas cumplan con la provisión de útiles en el tiempo, según dijo la ministra Marta Lafuente. Como saben, estamos trabajando para iniciar las actividades de aula con los estudiantes del veinticuatro de febrero. La próxima semana haremos un nuevo anuncio de cómo queremos encarar como Ministerio de Educación y como sociedad este nuevo periodo escolar del año que viene. Estamos trabajando intensamente por el tema de la canasta de útiles escolares. Las empresas han prestatado su oferta, se han evaluado, ya están adjudicadas los distintos lotes. Y bueno, esperemos a partir de este momento un plan con el calendario y fundamentalmente con la calidad de que hemos evaluado esta oferta y que podamos tener un buen arranque de... La presidenta del Consejo de Comecipar, Godelib de Sisul, habló sobre el apoyo a la campaña Juntos contra el Dengue, teniendo en cuenta que la entidad cooperativista es socia de la FECOPAR. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ましょう. Gracias. 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 El pronóstico del tiempo para los próximos tres días según la dirección de Meteorología, Viernes 6. Cálido a caluroso, cielo nublado, vientos variables, precipitaciones y tormentas eléctricas. Mínima 23 grados, máxima 32 grados. Sábado 7. Cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 22 grados, máxima 33 grados. Domingo 8. Cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 24 grados, máxima 34 grados. ¡Suscríbete al canal! Para anunciar en cualquiera de los tres medios, comuníquese con nuestra administración al teléfono 0541-43-950. Hágase conocer a través de los medios que llegan de verdad. Todas las mañanas Radio Guairá te acompaña con la mejor programación. La compañía musical más amena para comenzar el día con Alborada Paraguaya. Desde las 5 horas con la conducción de Charles Espínola. Y desde las 6.30, la mañana del Guairá, con toda la dinámica informativa junto a todo el staff periodístico de la radio. Y a las 11.30 horas, el resumen de noticias de Radio Guairá. Sintonice la 8.40, amplitud modulada. Radio Guairá, voz de progreso y cultura desde el corazón de la patria. Asociate a la cooperativa Coopeduc Limitada. Requisitos para ser socio. Haber cumplido 18 años. Fotocopia de cédula de identidad. Participación en charla educativa. Certificado de antecedentes policiales o judiciales. Recibo de pago agua, luz o teléfono. Datos de dos socios proponentes. Dos fotos carnet en caso de agencias. Gastos administrativos. 50.000 guaraníes no reembolsables. Más 18.000 guaraníes mensuales. A ser distribuidos. En 8.000 guaraníes en aporte. 5.000 guaraníes en solidaridad. 2.000 guaraníes en cepelio. 2.000 guaraníes en salud. Y 1.000 guaraníes en fondo deporte. Total a abonar 68.000 guaraníes. Asociate a la Coopeduc Limitada. Luego del noticiero regional. En la programación de Radio Guairá. Llega el momento de la música. Y tomamos un romántico sendero. Con las últimas luces del ocaso. En Camino a la Noche. Con la conducción de Osvaldo Martínez. Y a partir de las 22.30. Definitivamente ingresamos al Salón de los Recuerdos. En Tango y Folclore. Con Osvaldo Martínez. Radio Guairá. Periodística y musical. Voz de progreso y cultura. Desde el corazón de la patria. El doctor Mario Vázquez. Director del Instituto de Previsión Social. En Villa Rica. Habló sobre algunos convenios. Que se prevén con otros no socomios. Para así optimizar los servicios. Gracias. 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 Presidente. Dijo el ministro de salud. Antonio Barrios. Bueno mira. Con mucho compromiso. Con la creación de la CNADI. Y con mucho trabajo pendiente a realizar con ellos. Como bien ustedes escucharon. Estamos con un plan de implementación de la atención temprana y la detección temprana de problemas neurológicos o de discapacidades de niños no mayores de 5 años. Estamos con el fortalecimiento. Estamos con el fortalecimiento de los servicios para poder brindar un mejor servicio a la redundancia a estas personas. ¿Verdad? Entendemos de que en nuestro país existen aproximadamente un 12% de personas con discapacidad. Y entendemos que esa cifra puede ir aumentando especialmente por la cantidad de lesionados que tenemos con los accidentes de tránsito. ¿Verdad? Hoy en día no tenemos aún tabulado ni calculado el porcentaje de personas que quedan con un daño neurológico importante. Y es una pesada herencia que uno va a tener por el hecho de que son personas que han nacido sin ningún tipo de discapacidad y se enfrentan a un mundo totalmente diferente siendo aún joven y en etapa productiva. Entonces entendemos que esa cifra puede ir aumentando si no tomamos medidas fuertes en la prevención de estos accidentes. Con el tema del accidente de motos, vehículos, ¿cómo están encarándonos? Bueno, justamente hoy tengo una reunión en el Ministerio de Salud con una parte del componente de OPACI y algunos miembros de las fuerzas. A ver cómo podemos encarar, cómo podemos impulsar. Creo que la ley está acá en el Parlamento y yo creo que fue aprobada inclusive por las cámaras en una nueva ley, ¿verdad? O por lo menos que se cumplan las que ya existen, ¿verdad? Porque nosotros vemos que las leyes de tránsito no se cumplen, que existen motociclistas que andan sin casco, que usan su vehículo llevando mucha gente sin ningún tipo de protección, no tienen patente. La venta de guías públicas en cualquier lado, en estaciones de servicio, en almacenes sin control, a inclusive menores de edad. Yo creo que existen, existen ya normas, pero que no la cumplimos, ¿verdad? Yo creo que por lo menos las que existen debemos hacerlo cumplir y con eso investigaríamos. Continúa la minga ambiental en la ciudad de Villarrica. Esta mañana le tocó al microcentro de la ciudad y esto continuará mañana, según lo explicó la directora de gestión ambiental de la comuna local, Mercedes González. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.